Hola amigos de Mascota Moda, soy el señor Kong Jugar con tu mascota sí, lo tienes que hacer y muy seguido Para ello el Kong te puede guiar Siempre nos vamos por las pelotas, es el juguete más común Pero no has descubierto nuevas habilidades en tu perro El Kong te puede ayudar Al darle el Kong a tu perro te puede dar una guía Para que tú elijas el juguete ideal para él Si lanzas el Kong y tu perro te lo trae Tiene juegos de cobro, que son las clásicas pelotas Si al darle el Kong a tu perro hay ese juego de alar Pues tu perro tiene un instinto de cobro Lo puedes trabajar con los peluches O si no, con otras opciones múltiples de alar Y si simplemente tu perro lo huele, lo olfatea y disfruta mucho Cuando está con comida adentro Tienes opciones de juegos mentales y dispensadores de comida Recuerden amigos que el juego es importante Pero hay dos cosas que debes tener en cuenta Jamás los juguetes interactivos se los deja a disposición Y dos, el tiempo máximo de juego debe ser 15 minutos Termina la actividad, retira el juguete y se lo guarda Así tu perro no va a perder interés en ello Y cada vez que vuelvas a jugar con tu perro Tu perro estará conectado contigo y lo disfrutará Recuerden amigos, juguetes interactivos Juguetes de alar, juguetes de olfateo